Bueno mi gente, así que nos encontramos en Palo Galán, estamos aquí enfrente del callejón conocido como el callejón de la escuela o el callejón del dólar, así que ahí nos comentaron que también está conocido como el callejón del dólar, podemos observar que al fondo va para los Córdoba, así que aquí estamos, así que acompáñanos al recorrido por el callejón del dólar. Desde Santa María, Usultán, El Salvador, para el mundo, somos RH Digital Internacional. Hola queridos amigos, espero que este video sea de su agrado, y estaba escuchando que Candy mencionó que a este pasaje o colonia, pasaje, pasaje le dicen el dólar, ¿verdad? Así es. ¿Y por qué será que le dicen el dólar, don Miguel, y tú usted sabe? Pues se están contando de que los primeros que se fueron para Estados Unidos, pues fueron los que hicieron, pues hicieron sus casas, unas cosas muy... ¿Y mandaban el dólar? Y mandaban el dólar, entonces después le pusieron el pasaje del dólar, ¿verdad? Por lo que primero que se fueron, pues hicieron las casas, las prepararon y mandaban el dinero del dólar, por eso es que según contaban, uno de los residentes de acá, ¿vale? Palo Galán. Palo Galán. Pero mirate que veo que aquí son muros por un lado, muros por otro lado, o sea... Sí, ya son pocas las casas, por decirlo así. Ya vemos por qué le dicen el dólar, ¿verdad? Ajá, porque son las casas de... El de con billetes. De cuidadito, que están bien construidos, con bastante inversión de dinero, simplemente el dólar. El dólar. A pesar de que aquí estemos en una zona muy segura, porque aquí cada quien tiene lo suyo gracias a Dios, ¿verdad? Sí. A pesar de eso, tienen su casita bien protegida y todo, ¿verdad? O sea, por... Porque según un malandro de otro lugar viene, o por la lluvia, o ya que se llenan de estas aguas, estas pasajes se llenan bastante de lodo y todo eso, ¿verdad? La gente está segura que a su terreno no le va a pasar nada. Sí, así es, porque estoy viendo de que la mayoría de terrenos están en alto. Sí. No están así, pues, por decir así, como está la calle, bajita. No que están un poquito algo en alto. Así que, qué alegría, ¿verdad? De que se han podido superar y que tengan lo que es sus casitas, porque podemos ver esta que está aquí con un cerco y está bonita. Me imagino que la están preparando, ¿verdad? Sí. Más allá, pues, quién sabe, y la volvamos a ver, porque entre más pasa el tiempo, las cosas más van cambiando. Y comentarte que aquí, cuando iniciamos el en vivo, hay una iglesia cristiana que es Asamblea de Dios y por aquí vamos a pasar por otra. Y estamos enfrente por una adventista y también hay una ermita, o sea, hay bastantes iglesias aquí, ¿verdad? Para su preferencia de fe, ¿verdad? Así es. Ustedes pueden ir a la que les guste, ¿verdad? Así que podemos observar, ¿verdad? La típica casita de campo, ¿verdad? Así con su leñita, con su típico teachita, ¿verdad? Porque es, si te fijas, son así como en V, ¿verdad? Sí. Así que movimos la cámara porque estaba la propietaria, ¿verdad? Y cualquier respuesta nos va a grabar sin permiso. Así es. Y qué bonito, mira esa otra casita. Así que las personas que están viendo este video nos pueden comentar si usted vive por aquí o si sin querer queriendo pasamos por su casa, ¿verdad? No pasamos a ir por su terreno. Así que podemos ver a donde los Leibos, ¿verdad? Donde Juan Leibos, donde aquí la silla. Así que podemos ver ahí ahora que es el terreno donde vive la profesora Deini de Leibos, ¿verdad? Sí, los que estudiaron en el instituto reconocen a ella, ¿verdad? Aquí está la iglesia que te comentaba, mira. Ahí está ese santuario de adoración, asamblea de Dios. ¿Han lavado ropita? Han lavado la ropita a las hermanas. Así que, ah, también comentarle que vamos a pasar por la escuela, ¿verdad? Por eso es conocido también como el callejón de la escuela. ¿Usted va a pasar por aquí, Miguelito? Ya había pasado por acá, que era un tiempo atrás, ya había pasado, sí, por aquí era escuela, que pasaban de parte de la Caldilla, pasaban, llevándole los derechos sólidos. Ajá, sí, pero por aquí, es la calle también que va para el basurero, ahí vamos a mostrarla. Sí. Y para las personas que están aquí, pues, aquí, como les digo, aquí venimos un cumpleaños una vez con Estelita, es que no éramos invitados y venimos. Así que, comentarle, Miguelito, que, como lo que usted mencionó, ¿verdad? ¿Qué es lo que se pasa en el basurero, verdad? Sí, pero no podemos enfocar porque hay gente ahorita, parece que se moleste, ¿verdad? Sí, qué bonito tienen ahí. Así que, recordarle, verdad, que somos RH Digital Internacional. Y que andamos por la, que es por el gallejón de la escuela. Así que, para los que estudiaron por acá, nos pueden comentar, ¿verdad? Si quieren que entrevistemos a uno de los maestros de ellos, alguna maestra de los que están ahí en Estados Unidos, quiere ver a su maestra, nos puede decir, ¿verdad? Nos puede dar el nombre de su profesora o profesor. Y pues, con el mayor de los gustos, este, vamos a buscarla y le decimos, ¿verdad? Que si quiere una entrevista y si ella dice que sí, pues, ahí la va a volver a ver usted. Claro que sí, más con, hoy en este mes del maestro, pues, lo estamos saludando de parte de la familia de RH Digital, que les está felicitando, está saludando a todos los maestros por ser el 22, el día del maestro y también este mes, día del padre, el 17. 17 de junio. 17 de junio. Bueno, así es que le estamos deseando muchas felicidades y que nos pasen muy bien, pasen muy bonitos, todas las clases de felicidades le estamos deseando. Sí, en este pasaje que llevamos en estos momentos en la escuela, donde como dice ahí Azucena, pues, si alguien quiere que la, recordar de que aquí ha estudiado y aquí la maestra que le dio clase, pues, aquí lo puede hacer, le puede hacer sus saludos, ¿verdad? Así es. Porque es muy oportuno y de muchas necesidades, muy valioso, que saludemos y felicitemos a los maestros que nos han ayudado a superar. Así es, don Miguelito. Así que pensé que si iba a ver la escuela, pues, no sé, está bien cerradita. Sí, está bien cerrada, para que no se escapen los hipotes. Para que no se escapen los niños, ¿ves? Así que, si usted quiere, ¿verdad? Ah, pero lastimosamente no se puede grabar dentro de una escuela, porque no con gusto vamos, ¿verdad? Sí, así es. Pero por lo menos ya la vieron de afuera. Ya recordaron ahí cuando pasaban a comprar el mango y la soda. Y también, ¿verdad? Atrás de la escuela no podemos, no se puede ver desde aquí, ¿verdad? Pero atrás de la escuela está la cancha. Está la cancha de Palugalán. ¡Oh! Así que, está bonito, o sea, como dicen todos, unidos. Y la gente aquí es bien unida, fíjate, muy unida. Sí, eso estaba comentando hace poquito, que son bien unidas. Por muchas cosas que este día, ¿verdad? Pudimos observar. Hoy, este día lo hemos hecho de Palugalán nosotros. Así es. Entonces, decirle, ¿verdad? De que andamos dando un pequeño recorrido por las calles de Palugalán. Candy, lo que te quería preguntar es esto. O sea, todo este, ¿dónde vamos a recorrer solamente será Palugalán o también se va a ir a lo que es la laguna? Porque tengo entendido que... No, porque vamos a solo, ahorita solo vamos a recorrer el... El callejón. El callejón del dólar. El callejón del dólar, de la escuela, ¿verdad? Ah, pues sí. Ahí mero, o sea. Porque aquí hay bastantes metidas, ¿verdad? Porque hay una calle de aquí, si no me equivoco, que va a dar a la laguna. Yo creo que vas a bajar un poquito trasluzada, fíjate. ¿O no? Es más adelante. Es más adelante. Bueno, la calle queda para allá, mi gente. Aquí es para el botadero de basura. Es para el basurero, ¿verdad? Ah, pues sí, me había equivocado. Aquí la calle queda para el basurero. Y esta calle que vamos a tomar aquí, ¿verdad? Es para ir a la laguna. Ajá, y vamos a pasar por una de las familias, Bran. Ahí donde... Mira qué bonito tienen ahí. Sí, ahí está. ¿Y ahí qué será? Ah, ahí está botado el cartel. Esa era una clínica de la unidad de salud. Ahí tenían los famosos columpios de llanta. Sí, eso es una unidad de salud de la que había antes de acá. Yo creo que está funcionando. Ah, pues sí. Sí, ¿verdad? Y podemos observar, bueno, aquí, ¿verdad? Aquí viene a las personas alcohólicas anónimas, ¿verdad? Aquí es donde se reúnen, ¿verdad? Aquí hay esta propiedad de la familia Bran. Bran, Bran. Aquí don Victorino Bran, ¿verdad? Así que aquí se reúnen. Señora, les comento porque mi papá anda en eso de alcohólicos anónimos. Y pues venimos seguido aquí, ¿verdad? Ah, pues sí. Y qué bonito, ¿verdad? De que dejen esos vicios. Porque eso al final no trae nada bueno. Sí, y mira, mira, menito, qué bonito está la calle. Aquí está bien pavimentadita, bien bonita. Antes era bien fea. Bueno, es que... Pero no está pavimentada toda esta... No, está pavimentada una parte. Una parte, ve. Hasta aquí, ve. Voy a observar que ahí y para allá ya no está pavimentado. Sí, allá comienza aquí. Pero... Pero... Ciertamente bastante mejorado acá este pasaje de acá para ir a la botarera de basura. Y después... Mucho transporte, bastante. Y pesado. O sea, transporte pesado. Y será que hasta aquí llegarán bucejos solamente? No. No, como no, si pasa un milito. O pasa uno así, pero... Ah, sí. Es que pasa el de los granjuelos. Sí, mira allá, no se ve, pero... De lo menos el de la altamaría, la urbana. Ahí viene, ve, ya, y que hagamos como mentirosos. Ahí viene, ve. Es el que va al palo de vuelo. El que va, el que llega a San... Ahí es donde llega, allá donde está el huayquín, hasta donde está el río, el sope. Por el lado de abajo. Sí, hasta allá llega en este bus. Ah, pues sí. O sea, es que el de Santa María no abarca hasta acá, sino que es solamente hasta lo que es la laguna. Sí, porque como él ya le ha dado permiso solamente para allá y no puede meter aquí, pues está la policía. Usurután dice obra vuelo. Ajá. Sí. Del busito. Porque si pasa a los vanos, le ponen esquela. Ajá. Porque no tiene el permiso para acá. Ajá. Sí, solo, solo... Bueno, porque tengo mis trajes aquí, pues solo pago como dos o tres veces al día, creo. Ajá, solo sale de aquí a la mañana, a las seis o cinco, sale y después regresa hasta como a las once hasta ahorita. Mira, ahí sí. Híjole, cómo está ahí, ve. Está lleno de ludo. Ay, queremos quedar pegados, mija. Sí, eso te iba a decir. No. No. Hombre, la Candy no se queda pegada para nada. Fíjate, Candy, que estoy observando, ¿verdad? De que hay bastantes casas que no están habitadas. ¿Don? Es muy cierto, ahí ya sabes que quizás los hijos están en Estados Unidos, pues lamentablemente los padres ya murieron abuelos, pues la casa queda solita. Queda vacía. Como dicen que no muere el pilar principal que es un abuelo o abuela, se muere toda la casa. Así es. Muy cierto es lo que acabas de decir. Todo cambia, ya nada vuelve a ser igual. Bueno, así que salimos del callejón del dólar, así que ahorita este pasaje, por ejemplo, callejón, no sé cómo decirle. Va a dar a la calle que va a dar a, esta calle va a dar a otra calle que va a dar a la calle de Palo Galán, la laguna de Palo Galán. Ajá. Por eso es que yo me había confundido bastante. Es que hay que saberse los callejones, ¿verdad, Miguel? Sí. Y como yo no soy la que manejo, así que yo no me... Bueno, bájala para mí, pero como con el teléfono no vas, no te fijas por donde paso. No, o sea, es mentirosa que yo no agarro el teléfono. No, 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 por donde paso. Y aquí uno... Así que hay que andar ojo al Cristo, como dicen. Sí, porque a veces pierde el piloto y que va a la copiloto que le va a decir, va a perdido, va a perdida, sí. Uy, mira, aquí se mueve bastante el equipo. Aquí sí se salta. Aquí sí salta. Recuerda la paja que paramos que tengo una gran logaza de la I, mira. Sí, aquí lleve. Por eso la calle pasamos. Por eso es que te decía, porque nos... Aquí vamos a ir a dar a la laguna. Hacia relleno sanitario. Sí, pero aquí donde relleno sanitario es aquí donde salimos. Y mira, ese no es el... Ah, no, es el camión de la basura. Sí, o sea, aquí donde salimos nosotros es para la calle de Palo Galán, o sea, allá va recto a dar la calzada. Y aquí vamos a salir a la laguna de Palo Galán. Ah, pues eso era lo que te estaba diciendo, pero... No, pero me dice la otra, te faltaba saltando un pasaje más. Un pasaje más. Bueno, ando tan perdida, preguntando, preguntando, a llegar y a llegar. Mira, ella de ahí. Yo te iba a decir, bájale el vidrio a don Miguel. Allá, en la caja de fondeja vive una tía de mi papi, la tía, Chayito. Y aquí hay bastantes entradas. Sí, ve eso. Y mira, miras aquí arriba, está por esta caja arriba por pedazos. Aquí ya han estado trabajando, ahí lo he dicho. Sí, le echaron como seis meses, solo para este pedacito. Sí, despojado. Ay, qué querido, y con andamos ahora. Así que así como andamos en este lugar, pueden ver ustedes la laguna del Palo Galán, ya muy reconocida por mucho tiempo. Que es un lugar que se sabe y se conoce. Y poco a poco la han ido mejorando para que no tengan problemas todos los vehículos, más que los transportes pesados, que pasan para allá, para el portadero de desecho sólido. Así que así como estábamos acá, íbamos a ver. Llegamos a la laguna del Palo Galán. A la laguna del Palo Galán. ¿Dónde las penas se van? Esa es la playa. Bueno, miren, así que hasta aquí este pequeño cortito, ¿verdad? Para enseñarles que llegamos hasta la laguna del Palo Galán. Ahí les voy a mostrar a su cena ahorita la laguna. Ah, y las dos están llenas. Sí, las dos están llenas. Así que muchísimas gracias por ver este video, ¿verdad? Así que les deseamos bendiciones para todos. Transmitiendo desde Santa María, El Salvador, Centroamérica.